Y bueno, ya está listo nuestro experto en finanzas. Se trata de Fernando Carrillo, con este tema, por supuesto, que nos interesa a todos, que es el económico. Buenos días. Este año 2018 espera la Secretaría de Hacienda, según sus pronósticos, y también la de algunos especialistas, que entre el 5 y el 10% de las empresas puedan otorgar utilidades. Si usted está en la fortuna y en la suerte de estar en una de estas empresas que sí están otorgando utilidades, usted es susceptible al PTU, a la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. De ahí que el reparto de utilidades, vamos a determinarlo como un derecho constitucional, una prestación que tienen todos los trabajadores, debe recibir una parte de las utilidades de la empresa, es el 10%, y las empresas que reporten esto ante Hacienda, tienen la obligación de otorgarles esa participación en las utilidades. De alguna manera, ¿quién tiene el derecho de estas utilidades? Todos los trabajadores subordinados que han estado al servicio de un patrón, más de 60 días laborales durante el periodo en el que se van a pagar esas utilidades. ¿Quiénes no? Hay excepciones, como por ejemplo, todos los trabajadores directivos, gerentes, socios, accionistas, la gente que trabaja por honorarios para una empresa y que no está subordinada a un patrón de manera preponderante. Y también, bueno, el servicio doméstico y algunas personas, bueno, que están trabajando en el sector público. ¿Cómo se determinan las utilidades? Ahí está el cuid del asunto. Se determinan las utilidades de acuerdo a la carátula que Hacienda le da a la empresa cuando ésta hace su declaración anual y en función de esa carátula ustedes pueden tener la confianza de que pues ya está auditada, de alguna manera está validada por Hacienda que se tuvieron esas utilidades durante el año. De esa participación, nada más del 10% que está en la carátula, la mitad de esas utilidades conforme a los días trabajados y la otra mitad conforme a los salarios percibidos. Se calcula por cada trabajador esta mitad de los salarios percibidos y también la mitad de los días trabajados. Obviamente no todo mundo trabaja los 365 días del año o tienen los mismos sueldos. Entonces tenemos que determinar de uno por uno en la empresa cuántos días trabajaron y cuál fue su salario. Sumamos todos estos y bueno, de alguna manera se hace un cálculo de un factor para poder determinar ya después a cada quien cuánto le corresponde en cuanto a días laborados y también a sus salarios percibidos. De esta manera se calcula el PTU o las utilidades. Es importante saber cuándo se genera esta obligación y a partir del primero de abril al 30 de mayo se genera esta obligación para las personas morales. Son todas las empresas que son sociedades mercantiles, que son dos o más socios los que la configuran. Y bueno, en el caso de las personas físicas que también tenemos y son la mayoría en México de empresas, o sea, las personas que don Fulanito Pérez o la señora González, etc., que tienen una empresa y son personas físicas pero tienen trabajadores, a partir del primero de mayo hasta el 29 de junio también se genera esta obligación. Y a partir de que se genera la obligación, el trabajador tiene derecho a exigir su reparto de utilidades si los hubo en la empresa durante un año, a partir de que se genera la obligación. Entonces, aunque no se nos haya otorgado en estos días, a partir de abril para personas morales o a partir de mayo para personas físicas, todavía tenemos derecho a exigirlas durante el año. Si trabajaste más de 60 días y hubo utilidades, entonces es una prestación que te corresponde. Pero si tienes dudas, tienes inquietudes, crees que sí se generaron utilidades pero no te están informando de manera correcta y oportuna, acércate primero a tu empresa. Si no encuentras eco en ella, está una organización de parte del gobierno que se llama la Profedet, que pertenece a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que te puede dar información y te puede auxiliar en este trance de saber si tienes o no utilidades y si tienes cómo hacer el ejercicio de este derecho. También está la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo, también dependiente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Ambas dependencias a nivel federal son tus aliadas como trabajador para que tú puedas exigir el derecho de las utilidades. También te puedes acercar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del SAT. Hay unos teléfonos, en el caso de la Profedet, que es el 01800-911-787, que puede ser un buen medio para dirigirte a ellos. Tienen delegaciones en todos los estados, las delegaciones de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que también te puedes acercar físicamente a ellas. Y también sus páginas de Internet, tanto en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, .gob.mx, stps.gob.mx, o sat.gob.mx, en el caso de Hacienda. Ojalá que esta información te sea de utilidad. Y si eres de esos pocos afortunados, que hay que decirlo, no todo mundo recibe utilidades, porque o las empresas, por la situación económica por la que pasan, no generan utilidades durante el año. O también algunas otras que por desconocimiento o por mala fe no quieren otorgar esas utilidades, basándose un tanto en la ignorancia de los trabajadores acerca de este derecho que les corresponde, bueno, pues no las otorgan. Pero bueno, hoy estos medios de comunicación nos ayudan a acercarnos contigo para poderte orientar. Y tú también hagas un vínculo con la autoridad y puedas exigir, bueno, este derecho sí te corresponde. Ojalá, y una vez que tuviste la fortuna de recibir estos recursos, pues los destines de inmediato al pago de deudas. Esa es una primera recomendación. Y la segunda, obviamente, sí te quedó algo que luego no es fácil. Las empresas están reportando pocas utilidades para este año. Pues lo destines al ahorro. Primero pago de deudas, después destinar al ahorro, si es que tuviste esta fortuna. Más vale estar prevenidos ante una contingencia económica y bueno, bajar cualquier riesgo que tengamos en nuestras finanzas personales. Bueno, esperamos que te haya sido de utilidad esta información. Que tengas bonita semana. 7 con 25. Gracias a Fernando Carrillo por esta información interesante, por supuesto, que tiene que ver con el reparto de utilidades. ¡Gracias! ¡Gracias!